En este vídeo vamos a ver otra de las aplicaciones del 555. 555, como vemos aquí, es un circuito integrado que tiene múltiples aplicaciones y no es más que un generador de pulsos, es decir, de señales digitales, por su patilla número 3. Bueno, pues dependiendo de la manera en la que esté conectado el circuito, estas señales digitales podrán tener una forma u otra. En otros vídeos que he subido, por ejemplo, el variador de velocidad del motor y el elevador boost, hemos hecho trabajar a este circuito integrado en modo estable. Es decir, que por su patilla número 3, que es esta, que es la salida, terminal de salida, vamos a tener una serie de pulsos de onda cuadrada. Es decir, no vamos a tener ningún estado estable de conducción. Bueno, pues conectando este circuito de otra manera, puede trabajar de modo monoestable. Es decir, que por su patilla número 3 va a tener un estado de conducción estable y cuando conectemos a negativo el pin número 2, es decir, el pin de disparo, por medio de un interruptor o medio de un pulsador, lo conectamos a negativo, el estado va a cambiar para luego volver al estado original. Es decir, que si al conectar el circuito tendríamos por aquí un 0 lógico, es decir, 0, falso, no hay tensión, al conectar el interruptor a negativo el estado lógico va a cambiar. Es decir, vamos a tener un 1, sí, verdadero, sí hay tensión, que se va a mantener por un tiempo determinado, tiempo de temporización, que va a depender de la capacidad de condensador de mando que utilicemos y del valor resistivo que le demos con el potenciómetro. La forma de conectar el circuito para que trabaje en modo monoestable, la diferencia más significativa es que el terminal número 2 no va puenteado con el número 6, es decir, con el comparador dumbral, como si hacíamos cuando lo conectábamos en modo aptable, sino que va independiente, podemos seguir la línea y vemos que se puede conectar a negativo a voluntad por medio de un interruptor, un pulsador o bien lo que queramos. Bueno, aquí tengo un esquema. Yo, este LED, con su resistencia, lo he sustituido por un transistor bipolar. La salida del terminal número 3, que sería esta, es este cable blanco que va al pin número 3, es la salida número 3 del transistor, y lo he conectado, como vemos, a una resistencia a la base de un transistor. Este transistor es un transistor bipolar tipo NPN, el BD137, la disposición de terminales, como vemos, el que está a la derecha del todo es la base, el colector es el del centro y el emisor es el más a la izquierda, que al ser un transistor NPN, vemos que va a negativo. Este transistor nos va a controlar un motorcillo y vamos a crear, vamos a ver, un circuito de automatización muy sencillo. Cuando yo conecte la pila, es decir, cuando yo aquí conecte el negativo de la pila, el LED se va a encender, pero el motor va a permanecer parado. En el momento que yo accione este pulsador, que corresponde a este en el esquema, el motor va a permanecer funcionando y el tiempo que va a permanecer funcionando dependerá de la resistencia que yo elevaría con el potenciómetro y de la capacidad del condensador que hemos utilizado. Yo he utilizado un condensador electrolítico de 1000 microfaradios, una capacidad muy alta. Vamos a probar luego con otro más pequeño, este de 10 microfaradios, y vamos a ver cómo varía el tiempo de temporización. Bueno, voy a conectar el negativo. Vemos que se encendió el LED, el LED que se encendió, que sería este LED, pero el motocillo permanece parado. Ahora voy a darle al interruptor y el motor se va a mover. Y ahora se va a parar solo. ¿Ves? Ahí ya se ha parado el motor, se ha vuelto a encender el LED, y ahora vamos a probar, vamos a desconectarlo, y voy a probar con un condensador electrolítico de 10 microfaradios, o sea, en una capacidad bastante inferior. Muy importante, guardar la polaridad. Vamos a conectar. El LED lo tenemos encendido, vamos a oprimir el pulsador. ¿Ves? Y vemos que el motor se enciende por un intervalo muy corto. Ahora, con el potenciómetro, lo voy a graduar y le voy a dar el máximo de resistencia. Le vamos a dar otra vez. Y vemos que el motor está el cablecillo, el cablecillo por medio. Voy a darle otra vez. Y vemos que el motor permanece más tiempo que antes, pero mucho menos que con el condensador de 1000 microfaradios. va a enchufar otra vez la pila del VV. Está a enchufar. Se apaga. Encendemos otra vez. Damos al pulsador. Y tras un tiempo de funcionar, el motorcillo se va a apagar de nuevo. ¿Ves? Y se va a encender el LED. El tiempo que permanece el motorcillo girando, es decir, el tiempo de temporización que es este, lo podemos graduar bien con este potenciómetro o bien jugando con condensadores de distintas capacidades. Bueno, pues esto es un... Esta es la forma de trabajar que tiene el 555 en modo mono estable y nos permite crear pequeños circuitos muy sencillos de automatización. Yo, el actuador que he elegido es un motor, pero podemos elegir cualquier otro actuador. que he elegido de un motor en него. Gracias.